¿Qué te he hecho en que yo he perdido? Respóndeme Presenta ¿Qué te he hecho en que yo he perdido? Respóndeme No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús es condenado a muerte. Te lo amamos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz de cristianos y a mi pecador. Del Evangelio según San Mateo. Pilato les preguntó, ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues, ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Entonces, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. De evitación. Conocemos bien esta escena de condeo. En la crónica de todos los días. Pero nos quema en el alma una pregunta. ¿Por qué es posible condenar a Dios? ¿Por qué Dios, que es omnipotente, se presenta revestido de debilidad? ¿Por qué Dios se deja avasallar por el orgullo y la prepotencia de la arrogancia humana? ¿Por qué Dios calla? Nuestro tormento es el silencio de Dios. Es nuestra prueba. Pero es también la purificación de nuestra prisa. Es la cura de nuestro deseo de venganza. El silencio de Dios es la tierra donde muere nuestro orgullo y brota la verdadera fe. La fe humilde. La fe que no hace preguntas a Dios, sino que se entrega a Él con la confianza de un niño. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura. Y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante Él la rodilla, se burlaban de Él diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Meditación. Señor, el re condenado, pecado a pecado, la copa llenado de iniquidad. Tercera estación, Jesús cae por primera vez Te alabamos con Cristo y te bendecimos Por el profe Santo Espíritu de Dios y Amado y Amado y Amado Lectura del libro del profeta Isaías Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores Nosotros lo estimamos leprosos, heridos por Dios y humillados Traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable vino sobre Él, sus cicatrices nos curaron Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes En el Evangelio según San Lucas Simón los bendijo y dijo a María, su madre Mira, este está puesto para que muchos en Israel Jalgan y se levanten Será una bandera discutida Así quedará clara la actitud de muchos corazones Y aquí una espada te traspasará el alma Bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad Su madre conservaba todo en su corazón Quinta estación, el cirereo ayuda a Jesús a llevar la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque tu Santa Cruz le dice al mundo y a mí que te adora a Dios Lectura del Evangelio según San Mateo Al salir encontraron a un hombre de sirene A un hombre de sirene llamado Simón Y lo forzaron a llevar la cruz Jesús había dicho a sus discípulos El que quiera venir conmigo Que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Meditación Señor Jesús Se está apagando el amor Y el mundo se convierte en un lugar frío Inhóspito, inhabitable Rompe las cadenas que nos impiden correr hacia los demás Ayúdanos a encontrarnos con nosotros mismos en la caridad Sexta estación La Verónica encuga el rostro de Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz le dice al mundo y a mí, pecador Amén Lectura del libro del profeta Isaías No tenía figura ni belleza Lo vimos sin aspecto atrayente Despreciado y evitado por los hombres Como un hombre de dolores Acostumbrado a sufrimientos Ante el cual se ocultan los rostros Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti, Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo Cuando entraré a ver el rostro de Dios Meditación Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz le dice al mundo y a mí, pecador Amén Lectura del profeta Jeremías Tú llevas la razón, Señor Cuando discuto contigo No obstante Voy a tratar contigo Un punto de justicia ¿Por qué tienen suerte los malvados Y son felices los perversos? No te exasperes por los malvados No envidies a los que obran mal Se secarán pronto Como la hierba Como el césped verde Se agostarán Aguarda un momento Desapareció el malvado Fíjate en su sitio Ya no está En cambio Los sufridos poseen la tierra Y disfrutan paz abundante Octava estación Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Por tu Santa Cruz, ministra del mundo y a mí, pecador Amén Lectura del Evangelio según San Lucas Le seguí una gran multitud del pueblo Y mujeres que se dolían Y lamentaban por él Jesús se volvió hacia ellas Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloreis por mí Llorar por vosotras Y por vuestros hijos Porque mirarás que llegará el día En que dirán Dichosas las estérilis Estérilis Y los vientres que no han dado a luz Y los pechos que no han criado Porque si así tratan al leño verde ¿Qué pasará con el seco? Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos No eres tú, Señor Desde antiguo, mi santo Dios que no muere Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal No pueden contemplar la opresión ¿Por qué contemplas en silencio a los bandidos Cuando el malvado devora al inocente? Escribe la visión Grábala en tablillas De modo que se lea de corrido La visión espera su momento Se acercará su término Y no fallará Si tarda, espera Porque ha de llegar sin retrasarse Los soldados, cuando crucificaron a Jesús Tomaron su ropa Haciendo cuatro partes Una para cada soldado Y apartaron la túnica Era una túnica sin costura Te gira toda de una pieza de arriba abajo Y se dijeron No la rasguemos Si no echemos a suerte Saber a quien le toca Así se cumplió la escritura Décima estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Veniste al mundo Y a mi pecador Amén Después de crucificarlo Se repartieron su ropa Echándolo a suerte Y luego Se sentaron a custodiarlo Encima de la cabeza Colocaron un letrero Con la acusación Este es Jesús El Rey de los judíos Crucificaron con él A dos bandidos Uno a la derecha Y otro a la izquierda A los que pasaban Lo injuriaban Y decían Meneando la cabeza Tú que destruías el templo Y lo reconstruías En tres días Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Baja de la cruz Los sumos sacerdotes Y los letrados Y los senadores Se burlaban también Diciendo A otros Ha salvado él Y no se puede salvar No es el Rey de Israel Que baje ahora de la cruz Y le creeremos Toda esa inestación Jesús muere en la cruz Adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Viviste al mundo Y a mi pecador Lectura del Evangelio Según San Juan Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María de Cleofas Y María la Magdalena Jesús Al ver a su madre Y cerca Al discípulo que tanto quería Dijo a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La recibió en su casa Desde el mediodía Hasta la media tarde Vinieron tinieblas Sobre toda aquella región A media tarde Jesús gritó Elí, Elí Lema Sabactaní Que quiere decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Jesús dio otro grito fuerte Y exhaló el espíritu Décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz Y entregado a su madre Adoramos a Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz De mi Señor De mi pecador Amén Lectura del Evangelio Según San Mateo Había llegado allí Muchas mujeres Que miraban desde lejos Aquellas que habían seguido A Jesús desde Galilea Para atenderle Al anochecer Llegó un hombre rico De Arimetea Arimeteo Llamado José Que era también Discípulo de Jesús Este acudió a Pilato A pedirle El cuerpo de Jesús Y Pilato Mandó que se lo entregara Mientras Jesús Y los discípulos Recorrían Juntos Galilea Les dijo Jesús Al hijo del hombre Lo van a entregar En manos En manos De los hombres Y lo matarán Pero resucitarán Al tercer día Ellos se pusieron Muy tristes Decimos Cuarta estación Jesús Es puesto en el sepulcro Te adoramos A Cristo Y te bendecimos Por que Te bendecimos Por que Te bendecimos Amén Lectura del Evangelio Según San Mateo José Tomando el cuerpo De Jesús Lo envolvió En una sábana Limpia Lo puso En el sepulcro Nuevo Que se había Escavado En una roca Rodó Una piedra Grande A la entrada Del sepulcro Y se marchó María Magdalena Y la otra María Se quedaron allí Sentadas En frente Del sepulcro Lectura del Libro De los Salmos Por eso Se me alegra El corazón Se gozan Mis entrañas Y mi carne Descansa Serena Porque no me Entregarás A la muerte Ni dejarás A tu fiel Conocer La corrupción Me enseñarás El sendero De la vida Me saciarás De gozo En tu presencia De alegría Perpetua A tu derecha El Sábado Santo Es el día Del vacío El día Del miedo Y del desconcierto El día En que todo Parece haber Terminado Pero el Sábado Santo No es el último día El último día Es la Pascua La luz Que se enciende De nuevo El amor Que derrota Todos los odios Señor Jesús Mientras se concluye Nuestro Viernes Santo Y se repite La angustia De tantos Sábados Santos Dando la fe Inquebrantable De María Para creer En la verdad De la Pascua Perdo de tu presencia 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!